creativa en algunos casos, para que las mismas puedan levantarse de la mejor manera posible y pueda darle garantía al inversionista de que las estructuras que se han diseñado o pensado son las mejores. En el caso de Punta Bregantín se proyectan 7 hoteles. Ya el primer compromiso con una cadena de reconocida reputación internacional, con la marca Planner Hollywood, dirigida al mercado norteamericano, está en proceso de planificación. Esa empresa que tiene otros emprendimientos en la República Dominicana, bajo la marca Royalton, es una empresa de reconocida trayectoria internacional en el mundo de los hoteles. Pero sí, así hay interés para ocupar los otros 6 lotes de hoteles que se han planificado o diseñado para ese trabajo. Y se sigue recibiendo ofertas de diferentes empresas que han pensado en Puerto Plata una vez más. Allí también se plantea el levantamiento de un parque de innovación, junto a un estudio de cine de primer nivel, asumiendo las experiencias que ha tenido, sobre todo Pinewood en Juan Dolio, que ha convertido a la República Dominicana en un destino formidable para la realización de películas y la atracción de toda la cadena de valor que complementa al sector turismo, entre ellos la posibilidad de tener aquí en Puerto Plata a cualquier estrella de cine, haciendo de las suyas y resaltando o publicitando lo bonito que ha sido su experiencia trabajando en Puerto Plata o en la región norte del país. Esto acompañado de un gran proyecto inmobiliario, cerca de 9 millones de metros en total estarán diseñados con proyectos o con facilidades de diferentes naturalezas para los gustos más exquisitos y para acceso a diferentes espacios de mercado. Y por último lugar, y no puede estar bajo ninguna circunstancia distanciado de Bergantín, la carretera de Lamba, que el presidente nueva vez en su discurso del 27 de febrero ha hecho el compromiso público de que en 45 días estaría lanzada la licitación de este importante carretera.